El Señor lo hizo todo perfecto, según mi humilde entender. Pero lo más bello que hizo, depuso el nombre Mujer. Mi madre fue la primera que yo aprendí a querer. Luego conocí a un ser hermoso, la que hoy es mi mujer. Me ha dado hijos y nietos, es un hermoso placer. Yo le agradezco a la vida, que ella sea mi mujer. Tal vez no fui lo que vos esperabas, o no te pude complacer. Te agradezco que me quieras, y que te dejes querer. Y si después de esta vida y otra, y yo volviera a nacer, te buscaría hasta el cansancio, para pedirte que vuelvas a ser mi mujer. Y si yo volviera siendo piedra, quisiera verte crecer, como la flor más hermosa que entre las piedras ha de haber. Tal vez yo sea esa piedra, y vos un frágil clavel. Te agradezco que me quieras, y que te dejes querer.